Bueno, repetidora San Francisco a través de la 90.7, no se escucha, así que está abierta la línea para que toda la provincia se comunique conforme con Coqui. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos, Falma! Bueno, si faltan tres minutos, llame por acá. 351-859-0858 y la aplicación es... Pulso FM 95.1. Flavia, ¿qué tenés? Entrastando, les digo chicos, te digo Coqui, que siguen llegando los mensajes de la gente, no solamente a nuestra plataforma, sino a nuestras líneas de WhatsApp y a todas nuestras redes sociales que nos encuentran como PLX Pulso 95.1. En este caso, nos escribe Ceci. Hola, buenas tardes Coqui y equipo, yo funciono más de noche, soy como búho, todo me gusta hacer de noche. Te pones loquita de noche. Mi marido feliz cuando no lo dejo dormir de noche, participo por la merienda, soy Ceci685. Me gustan esas mujeres que cuentan hasta ahí nomás, pero que van para el coraje, ese tío. Está bien, está bien, ¿por qué no? Que van para el fresco. Acá nos dicen, búho, siempre quiero participar por la merienda, saludos a Coqui, nos dice Gonzalo. Hola chicos, aquí nos dicen, primera vez que escucho el programa, muchos éxitos por la consigna. Funciona mejor de noche. Hice el ingreso a abogacía estudiando dos meses de día, el resto de la carrera estudiando de cero a cinco, sobre todo porque no hay distracciones, es cierto. Qué mae, es cierto. De noche nadie te manda en WhatsApp, de noche no llegan notificaciones en Instagram. ¿A quién? Uno se puede... Bueno, bueno, yo no los leo. Pero es cierto, no hay tráfico, no hay autos que te distraen, no hay... No sé, está bueno. Yo pregunto la cosa, ¿usted de noche no manda WhatsApp? Claro. ¿Usted vio mi teléfono? Yo pongo el no molestar, la lunita, los que tienen iPhone, viste, tienen una luna. ¿Usted se da cuenta y se acuerda de la cantidad de mensajes que recibo a la madrugada suya? Deja de ventilar nuestro relato. Para escuchar. Hola chicos, buenas noches. No, yo soy más productiva por la noche, sería búho. Así que bueno, me gusta más la noche y me gusta levantarme la mañana. Bueno, participo, mi nombre es Mariana y las Flores, 7.49. De funcionar, funciona, mire qué nivel, 24 a 7. Pero si no querés que se te duerma a mitad de la peli, no le des de comer, dale cerveza, cosa que se levante para ir al baño. Yo ganó tocar a los sorteos Agustín Castaño 140. Te amo, Coqui. Somos como los reyes magos, viste, de noche los búhos. Pero me gustó la estrategia, ¿eh? Yo, nena, nena, 24 a 7, conmigo no se me jodan los coqueteos. Escuchame una cosa, yo tengo un pedido para Oliva, yo quiero la voz de... Bueno, en otra radio no la puedo nombrar. El famoso popovercito. ¿Quién es la vocecita que hace así? Hola, ¿cómo están? A mí me gusta que me distorsione la voz, como una nenita. Usted tendría que haber sido doblajista, Coqui. Voy a ser dobladora, doblajista. Tranquila, tranquila, tranquila. Siguen llegando, en este caso, para usted, Cóndor. Y para Coqui, de Gustavo, seguridad del Luxor, fiel oyente. ¿Te acordás? En este caso, nos manda a través de nuestra aplicación. Nos encuentran, recuerden, como Pulso FM 95.1. Upa, esta es larga. Hola a todo el equipo de Farnet con Coqui. Ante todo, súper felicitaciones a la diosa de Coqui, que la sigo desde el 2010 por las redes sociales. En especial, grabo casi todos los eventos en donde participa. Yendo al grano, si bien yo no soy bolichero, en mi caso también soy búho como Coqui, generalmente deambulo mucho en YouTube. Abrazos grandes desde Santa Fe. Mirá qué bueno, Coqui, Santa Fe. Somos todos, yo soy búha. Todos búhos. ¿El búho, existe la búho o el búho es búho? Y el búho por ahí pierde cosas, recién estaba buscando, ¿a qué se le perdía que estaba buscando ahí? ¡No! ¡Ah! ¡Para, el búho es búho! Siempre, femenino, masculino. ¿Puedes usar el búho, que ahora está de moda la vez? No, a mí no me venga, no me venga, no me venga, no me venga. No me responde. Escúchame la cosa. El búho inclusivo. Eh, eh, la gallega nos debería indicar, eh... Hola, Coqui, buenas noches. Hola, galle, ¿cómo estás? No te olvides de... A ver. Recalculando. ¡No! ¿Qué le pasa? Vive de fernes a mujer. Ya está fernes. Está enfermezada. Recalculando. Pero aparte con la voz, ella es búho, la gallega es búho, olvidate. Yo creo que salió a los chicos en la repetidora de San Francisco, 90.7, 19, 31 minutos. Yo me siento extraña, tengo a mi izquierda, acabo de ingresar, tengo un poquito de miedo porque me dicen que vienen... Ah, güey, qué ambientación. Yo veo un turco árabe acá, veo ya las mantas, las túnicas esas que tiene colgando, me da miedo. Pero aparte me dicen que viene y compre la radio. No, pero... Chau, chau, que me convocí. Pero si viene a comprar la radio va a ser un problema. Porque tendrán que venir a reunirse... Yo acabo de entrar a la radio, ya me van a levantar de baja el problema. Capaz que quiere comprar el programa antes que la radio. ¿Vos decís que los directivos están al tanto de esto? Los directivos no sé si estarán al tanto, pero a usted le parece, Kuki. A mí me da miedo. ¿Cómo vino este filtrado, este turco? Escúchame, a mí me dicen que se llama Fabio Sosa y que es ganador del festival Pensar con Humor 2018. Ah. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? No sé cómo decirle cómo le va a Habibi. Abarajame la bañera. ¿Cómo estás, Kuki? Qué gusto. Qué gusto estar aquí. ¿Y usted es turco o árabe? Soy una mezcla de todo. Me gusta mucho la noche y ando de aquí para allá. Se ve que soy búho. Estoy una noche aquí, tomo un avión, agarro noche en otro país. Mi nombre es Salina Lajalín, Salarín, Salarán, Salarín, Fumfán, Majalanoja. Y el nombre de mi padre es Salina Lajalín, Salín, Salamín, con quesos, papitas fritas, aceitinos. Salamanija. Pero ya qué bien. Y el nombre de mi madre es Mónica. Mónica Gutiérrez. ¿Qué acaso mi madre no puede llamarse Mónica, malditos? Sí, 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 con todo respeto, sí, sí. Por favor, respeten a la vagina de mi madre. ¡No! A la vagina de mi madre, dije. No me entiende muy bien. Señor, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Porque... Muy largo. ¿Quieres abreviarlo? Dime Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. Está bien, ¿eh? No, 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 no. ¿Usted cómo dice Brian? Brian, te tenemos acá. Brian, que yo... En todo país hay un Brian, aquí estoy yo. Yo estoy muy preocupada, Brian, porque... No tengas miedo, tú conservarás el trabajo. Mi programa lleva una semana al aire. Tú conservarás el trabajo porque tienes buen cuerpo. Ah, bueno. Chicos, juntemos las balizas y nos... Bueno, en Arabia, los turcos no muestran mucho el cuerpo. No muestran, pero... Me vine tapadito yo. Yo tengo nueve mujeres. Ah, bueno. El otro día se me perdió una en el cerro, así que estoy buscando una nueva mujer. Podría ser tú, Koki. Y le hago una consulta. ¿Usted dice que mi programa va a seguir al aire? Va a seguir, pero tendremos que hacer un cambio drástico con el nombre del programa. No toman fernes en Arabia. Hemos traído varios nombres, tú tendrás que elegir. A ver... Uno de los nombres se llamará camello coqui. No. Camello coqui. Camello coqui, doble joroba, planchado al piso, luces de cenón. ¿Todo eso es parte del nombre? Eso es una opción. Después el otro es petrocoqui. ¿Petrocoqui? Sí. Claro, petrolios, que es bueno. Puede ser, es algo muy relacionado. Al dinero también. Tenemos mucho petróleo. No regamos las plantas, regamos con petróleo. Mira qué bien, no tiene problemas. Sí, no tiene un jeque árabe para mí. No fumen por ahí cerca porque se van a prender fotos. Vamos a volar, nos gustan las bombas. Queremos llegar alto. Por Dios, por Dios. ¿No nos trajo alguna bomba, tipo, una primísima? Una bomba está por largar su CD de música, una cantante que hay en mi país. Se llama Julia, la bomba afganistada. Julia, la bomba afganistana se llama. Ah, la bomba tocó maracolqui. Coqui, despierta, por favor, despierta. Despierta. Escucha, vamos a tratar de hacer modificaciones sustanciales en este programa. Aparte de que ustedes van a estar conduciendo, en los cortes se van a poner a cocer billeteras. Ah, cocer billeteras. Ah, bueno. Para que sea rentable, sí. No pierden tiempo. El tiempo es plata, es plata. Dinero, compro barato, vendo caro. Claro, eso es cierto. Y nosotros trabajamos. Sí, Brian, así que ganaste el festival Pensar con Humor que se hizo en el Teatro Real en 2018. En el Teatro Real en 2018. ¿Y quiénes se presentaron? No sé, gané por soborno. Claro. ¿Están vivos los otros artistas? Están todavía enjaulados ahí. Claro, no los de Cosalí. Pero les hemos dado agua y galleta todos estos días. ¿Vos sabés qué? Este año fue la decimotercera edición del festival Pensar con Humor, justamente para hacerle frente a la Yeta. ¿Cómo te fue con eso? No, estuvo muy bueno el festival este año, porque fue inclusivo para el interior de la provincia. Se descentralizó bastante. Genial. Y es muy importante que gente que no tiene acceso al teatro y al humor, gracias a este festival, tenga acceso a algo tan vital como es el teatro y el humor, porque es lindo reírse. Mira. Me encanta. Con la palta que hace. Claro. Bueno, entre Coqui que canta, y usted que hace reír a la gente, es un combo ideal. Me puede producir. Sí, por eso. Con la plata que tiene. Con la plata que tiene. Y usted que siempre anda buscando esa venta. Te lo dedico. ¿Qué quieres cantar? Clavamos un luxo ahí pardo. A ver, hacemos un luxo. Vamos a lo grande, a lo grande. Vamos a lo grande. ¿Usted canta? Yo canto, tengo un tema. A ver. A ver. El tema es así. A lo mejor es muy similar a algún tema que ha dado vuelta por aquí hace muchos años. Es así. Así ni lajan a la reminac. Así ni lajan a la nebininac. Así ni lajan. Así ni lajan. Te lo traduzco, Coqui. A ver. Puse una bomba en el parque también. ¡No! Puse una bomba también ahí. ¡Por favor! Puse una bomba, puse una bomba. No, por favor. Se mató. Es 351-8590-858. Ya, ya, para los premios.